Lo primero que quería transmitiros es a los que estáis aquí y a todos los palantinos que este reconocimiento es de todos vosotros. Este reconocimiento nos lo ganamos cada año en nuestra Semana Santa, todos y cada uno del pueblo que participamos en el día. Tocando el tambor y el bombo, tocando la palillera. Tocando el tambor y el bombo, tocando la palillera. Está claro que somos nueve pueblos de la provincia de Teruel que formamos la ruta y siete pueblos más del resto de España, pero al final el reconocimiento es a todos y cada uno de los pueblos. Y por eso, ante la imposibilidad de poderlo celebrar todos juntos, Calanda ha entendido que no podía dejar pasar la oportunidad. Para nosotros esto es algo muy importante, es algo que llevamos esperando hace mucho tiempo. Es lo máximo en cuanto a cultura, en cuanto a patrimonio. No se puede tener un reconocimiento mayor. Y bueno, entendíamos que no podíamos dejar la oportunidad de celebrarlo. Y además, como se ha visto, la gente de Calanda tenía ganas, porque a pesar de organizarlo con muy poco tiempo, pues ha venido muchísima gente. O sea que estamos muy felices, muy contentos y con ganas de seguir trabajando para mantener esta tradición tan importante. La verdad que sí, para Calanda y para toda la ruta, para los pueblos del consorcio. Pero bueno, especialmente yo lo celebro aquí en Calanda, que es mi pueblo. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Es un reconocimiento muy importante y creo que hace más grande todavía el sonido de los tambores y bombos de la ruta. De alguna manera el reconocimiento lo que hace la UNESCO es asegurarnos que va a preservar el sonido de nuestros toques como una tradición antiquísima. Pero es verdad que nos ponemos deberes. No podemos venderle a la gente la grandiosidad de nuestros tambores y bombos y luego olvidarlo. Tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir mejorando si se puede. Y desde luego lo que no tenemos que hacer nunca y no perder nunca es la tradición. Pasarla de padres a hijos, vivirlo con emoción, tocar con emoción. Y en Calanda el alcalde siempre dice, además tiene razón, siempre dice que en Calanda no solo tocamos el tambor, que también con las manos y que lo tocamos con el corazón y con la cabeza. Gracias. 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 Gracias.